Parceros, hay algo que no le gusta hacer a nadie, pero que en este momento es súper necesario que lo hagan. Así que están hablando de FC24, pero no tienen monedas. Pues tranquilos, u7bite.com, el lugar más seguro y más rápido a la hora de comprar monedas, está al rescate. Utilicen el código GOLI para un 6% de descuento y ahora sí pueden jugar y disfrutar. Bueno, parceros, no creo que haya sido un video muy largo. Esto es simplemente un consejito que quiero darle a la gente porque no sé si en el futuro esto lo cambien porque te están regalando medidas prácticamente. Pero bueno, entremos y les digo, vamos a ir a Squad Battles. Por eso dije al principio que es algo que a la gente no le gusta hacer, pero créanme que vale la pena. Vamos para clasificación y miren, por ejemplo, top 1 a top 200, que es el rango más difícil de agarrar, es entrar a los top 200 de Squad Battles. Miren las recompensas, te dan 1 de 3 player pick de Touch Premier League, que es muy bueno, pero de nuevo, esto es muy difícil, muy difícil lograr quedar en los top 200 de Squad Battles, ¿no? Aunque es buenísimo, pero a lo que vamos es, por ejemplo, Elite 1, que es lo que la mayoría de personas que juegan Squad Battles logran. Te van a dar un Premier League Touch garantizado, ¿verdad? Y eso es así para todos, miren, el Elite 2 también te da un Premier League Touch, perdón, no un Premier League, sino una garantía de Touch garantizado, una garantía de Touch garantizado, un Touch garantizado. Elite 3 también te da un Touch garantizado, entonces la diferencia entre Elite 1 y Elite 2 y 3 es que este es Premier League, o sea, este te da un Touch Premier League garantizado, el resto son Touch garantizados, así que puede ser de la liga portuguesa también. Bueno, todo es así hasta que llegamos, vean, por ejemplo, en Plata 1 también, pero en Plata 1 ya es máximo global 90, entonces lo más probable es que te va a salir una de la liga de Portugal, ¿no? Ahora, mucha gente no quiere lograr Elite 1, ni siquiera quiere lograr los oros, ¿verdad? Quieren no jugar a Squad Battles, pero este rango de Plata 2, miren que el 60% de personas, solamente en este momento 2.800 puntos, el 60% de personas pueden lograr Plata 2 porque es muy fácil, y en Plata 2 te dan, aparte de los dos sobrecitos de oro que son transferibles, te van a dar dos Touch media 90 garantizados, que en este momento, para hacer SBCs, sería muy bueno que lograran por lo menos el Plata 2 en Squad Battles, de nuevo, pueden entrenar cositas en Squad Battles, tácticas, técnicas, skills, pueden hacer eso mientras van logrando estos dos Touch más 90 garantizados, no sé por qué está así, no sé por qué en Plata 2, Plata 2 es el único rango que tiene Global de 92 garantizados, es el único rango, entonces te están regalando unas medias, te están regalando 300 puntos de experiencia, 2.000 moneditas que eso sí no vale nada, y dos sobres que son transferibles, entonces, no sé si algunos de ustedes ya sabían esto, pero esto es algo que quería compartir para los que no saben, y espero les ayude especialmente con medias para SBCs, porque la verdad, Plata 2 es fácil de adquirir, y para si quieren unas tácticas súper sólidas post-parche, les dejo ese video para que vayan y hagan clic ahí, son unas tácticas muy buenas, les va a ayudar muchísimo, presionan, defienden, hacen de todo, se les quiere, se les ama, nos vemos en la próxima, chao pescamos.